Muy buenas, Jason Murillo es en estos momentos el gran favorito para convertirse en el primer fichaje del Valencia 2020-2021. Repito, el colombiano Jason Murillo es en estos momentos el mejor colocado para ser el primer refuerzo que tanto reclama Javi Gracia para su Valencia. Sí, sí, Jason Murillo. Hablamos de Jason Murillo, el colombiano que estuvo hace unas temporadas en el Valencia a las órdenes de Marcelino García Toral. ¿Qué tiene que pasar para que la operación se remate? ¿Qué tiene que pasar para que finalmente el Valencia fiche a Jason Murillo? Pues os lo vamos a contar. Arrancamos. Muy buenas a todos, bienvenidos a Superdeporte Televisión, a Levante Televisión. Ya habéis visto, hemos arrancado con Jason Murillo, que insisto, puede ser el primer fichaje del Valencia, pero tenemos mucho de qué hablar. Fundamentalmente el partido que jugó el Valencia ayer contra el Levante, que ganó 4-2 el equipo de Javi Gracia al equipo de Paco López. Lo voy a hacer cortito, pero como me dijo hace unos días alguien, mira, volvemos a la casilla de salida. ¿Quién diría, quién lo diría que estamos otra vez hablando para vosotros a través de esta cámara que me mira y no me dice nada? Y sobre todo entrando de uno en vuestros hogares a través de la pequeña pantalla. Bueno, como os podéis imaginar en Superdeporte Televisión, vamos a hablar fundamentalmente de fútbol y del Valencia. Repito, hoy de Jason Murillo y también del partido que ganó el Valencia 4-2 a Levante en Mestalla. Insisto, todos los lunes de 3 a 4 aquí en Superdeporte Televisión.